Que aquí cada estado tiene su propia matrícula Yo creo que antes que Dulce me voy a pedir Típico sitio de Seattle Linda Emanuel y la de Mangrandez que he visto en mi vida Estamos flipando con las casas que estamos viendo Todavía comíamos carne, o sea, hace más de tres años Es este tamaño Queda un mes y medio para Acción de Gracia Ya empieza a ver alguna y mirad, esa está decorada Mirad qué bonita la rosca La típica imagen que se veía en la serie Anatomy de Grey Hola chicos, bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo blogging Hoy es sábado 10 de octubre Y normalmente nunca empiezo los blogs a esta hora Pero son las 3 y algo de la tarde Lo único que he tenido que estar trabajando Toda la mañana preparando el vídeo de mañana Y no me ha dado tiempo porque esta semana He estado muy, muy, muy ocupada Les tengo que contar algunas cosillas que han ido pasando Estas últimas semanas, pero ya las contaré en otro vídeo Porque ahora solamente quiero Desconectar de ese tema Y hacer algo de sábado por la tarde Y si nos había ocurrido Hacer alguna manualidad algún día que llueva Realmente lo habíamos pensado para hoy Pero resulta que ha salido el sol Entonces no nos vamos a quedar en casa Haciendo una manualidad Pero sí que vamos a ir a la tienda Para tener ya los materiales aquí Y poder hacer alguna actividad diferente Ya que en Seattle llueve bastante Pero ahora que ha salido el sol Vamos a aprovechar, nos vamos a ir al centro Y vamos a dar un paseíto por ahí Y luego ya cuando anochezca Dentro de 2 horas, 3 horas Entonces ahí iremos a la tienda Así que quedaos a ver el vídeo Porque la tienda es la tienda de manualidades más grande Que he visto en mi vida Es brutal Y es una cadena que está por todo Estados Unidos Así que bueno, no me voy a enrollar Si os interesa Quedaos a ver el vídeo Y nos acompañéis en una tarde de otoño De octubre Por si es del consol Que no es que lo tengamos todos los días Como que no está lloviendo Me he cambiado Y me he puesto colores blanquitos Y sin botas y sin nada Porque no me voy a mojar Aquí tengo la mesa toda desastre De que he estado abajo O sea, me bajé esta mañana Por salir y cambiar un poco de aire En vez de trabajar en casa Me bajé a la sala de conferencias que hay abajo Y ahí estuve toda la mañana hasta las 2 O sea, hasta hace una hora He estado toda la mañana trabajando Y he llegado, lo he soltado todo ahí Y la verdad es que no me he preocupado de recogerlo Y no lo voy a recoger Porque quiero aprovecharlo A últimas horas de sol Ya ves tú El bolso va a ser la misma mochila que llevaba Pero voy a sacar todos los cables Que me he bajado abajo Ya ves Aquí llevo la menorquina Me hace muchísima ilusión tenerla Y este sobrecito de aquí Son las matrículas del coche Que estoy pensando Que nunca hicimos tour del coche Y nunca explicamos nada del coche Y es que bueno Cuando nos lo dieron No sé si en España funciona igual Porque nunca me he comprado un coche en España Pero cuando nos lo dieron No nos dieron las matrículas Llevamos como un papelito Con nuestra matrícula temporal Y nos las mandaban a casa Y pues ha tardado ¿Cuánto? ¿Pau? ¿Dos meses? Ha sido dos meses Es que aquí como funcionan las matrículas No es como en España En España Una matrícula está asociada al coche Aquí no Aquí a la persona Aquí está a la persona Entonces si tú cambias de coche Tú te llevas tu matrícula Pues tenemos las matrículas del Mini Tenemos las matrículas de Chicago Lo que pasa es que aquí Por cada estado Te dan tu propia matrícula No es como en España También Esta es otra diferencia Y que aquí cada estado Tiene su propia matrícula No lo sabía Sabía lo de la persona Pero no sabía lo de estado Como que no O sea Lo de estado sí En plan Pero no sabía que Cuando te cambias de estado Tienes que cambiarla Por eso la gente colecciona matrículas De distintos estados Porque cada una es distinta Cada una es con unos dibujitos Y a nosotros nos ha gustado De hecho mucho Pero bueno La cuestión ¿Quién seguía el canal Cuando hacíamos colección de matrículas? No porque tuviésemos muchos coches Que ya no hacemos Pero porque siempre que íbamos a un sitio Comprábamos Las tenemos todavía Sí Pero no sabemos dónde ponerlas realmente Vamos a ver El caso Vámonos Venga Vamos a poner la matrícula Y nos vamos Me acabo de encontrar esto Un KitKat pequeñito Negro Y es que Pago ha estado esta semana Yendo a trabajar Algunos días a la oficina Y Siempre tienen como El truco trato Como chocolate de estos chiquitillos Y está toda la semana Dejándolo estar Pero ahora ya Me encanta el KitKat de chocolate negro Trajo tres Trajo de chocolate blanco De chocolate normal Y el negro Yo me he comido el negro Mirad Ahora mismo llevamos ese papel Que no es nuestra matrícula Y un papel pegado por otra parte Que no os voy a enseñar Que sí es la matrícula Abro el sobre, ¿vale? Sí Mirad Llevan esas fundas Siempre las matrículas Y detrás de eso En lugar del papel La matrícula Que de hecho Te lo puedes personalizar Hay gente que lo lleva con diamantes Hay gente que lo lleva con dibujos Hay gente que lo lleva Del equipo de fútbol ¿De qué te gusta a ti? La verdad es que todos son bastante cutres O sea, me gusta el que es todo negro Mirad a gustito con el sol en la cara Hemos venido al marketplace este Al típico sitio de Seattle Y justo enfrente Está el agua Mirad, toda esa cola cae ahí Es porque ese es el primer Starbucks Yo nunca he entrado a tomar nada Solo he entrado a verlo Y mi consejo es que si estáis en Seattle En día que no sea Fin de semana o festivo Vengáis en tres semanas O sea, no veo Vengáis en tres semanas Porque los fines de semana Suele haber cola Pero en tres semanas no Dentro del mercado Hay un montón de gente Y de empresas de la zona Veniendo sus productos artesanales Y hay tanto ropa Como pinturas Como pescados Carne Miel Jabones Hay de todo Voy a mirar si hay flores Para decorar en casa Que quiero hacer el vídeo De decoración de otoño A mí para esta época del año Me gustan más Tipos flores así secas Que tan frescas Siempre compramos flores secas Ya, en realidad sí Y ahora ni en verano Mirad qué bonita la rosca Para poner en la puerta Mi favorita es aquella Con clarito y rosa Me encanta Luego acabo de encontrar Esta palmera Y se la va a merendar El colega Hace un montón Que no vemos palmera, ¿eh? Acabamos de encontrar Este sitio de empanadas Y aunque ahí son todas con carne Aquí tienen muchas Sin carne Y mirad qué buena pinta tiene Yo creo que antes que dulce Me voy a pedir Una de espinacas y queso O no sé si de calabaza y queso Hemos entrado a la tiendita Y a Pau le encanta el guaraná Yo creo que desde que vivimos en Seattle Nos ha tomado uno Se va a coger uno Vamos a comer esto Por la calle Porque no hay donde sentarse Básicamente Y no había de espinacas y queso Hemos tenido que pedir Coniato, calabaza y queso Y otro de guava Que no sé lo que es Nos ha dicho que era una fruta A ver qué tal Está confundido Qué dulce Mira qué buena pinta de los faldres Yo realmente creo que está en la guava No tiene la mía ¿Son dulces las dos? Bueno, esperaba salado Nos acabamos de montar en el coche Mira cómo va Gigi Sí, estoy hablando de ti Sí Nos vamos a ir del centro Nos quedan como 20 minutillos de parking Pero nos vamos a ir al centro Porque creemos que hay un montón de gente Hemos estado allá en la zona Que queríamos darnos el paseo Y lo de alrededor Estaba lleno de obra Y era como un incordio Gigi por los chinos Ahora crúzate Porque esta acera está cerrada Ahora Y hemos dicho Mira, nos vamos Pero como que todavía queda sol No nos vamos a meter En la tienda Esta que os digo De manualidades Vamos a ir a un sitio Que se llama Kerry Park Creo que ya lo contan los vlogs Pero no hemos ido mucho Así que seguramente haya sido Hace muchísimo tiempo Pero bueno Es un parque Que en realidad no es un parque Es una acera Con un mirador Al skyline de Seattle O sea, como a los edificios de Seattle Y bueno Aquí me puedo quitar La mojarilla Qué tontería Sempanadas Nos han gustado Pero así, así, eh O sea, a mí me ha gustado mucho la masa Eran demasiado dulces Pero eran muy dulces O sea, yo Eran tan dulces Que me han quitado Todas las ganas que tenía De la palmera Sí, bueno Te pongo así Imposible O sea, extremadamente dulces Era así una bomba ¿Pasas el guarané? Que esto me recuerda mucho a Chicago Última vez que Pau se le dio uno de estos Fue en Chicago 100% Porque todavía comíamos carne O sea, hace más de 3 años Tú no comiste carne Ah, no, no, no Yo ahí no comía carne Tú comías berenjena Sí, yo comí berenjena parmigiana Imagínate Todo en el argentino Era carne Típica barbacoa Parrilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Por si alguien va a Chicago Tango Sur Es bastante conocido Está un poco como al norte Al lado de este restaurante Había una tiendecita También argentina Y vendían los alfajores Que por cierto En esta tienda vendían los alfajores Y una caja normal Creo que de 6 o 7 6 o así 55 dólares Más impuestos Bueno, hemos quedado de piedra Digo yo, no Igual eran alfajores No, eran alfajores de la marca Cara ¿Cómo son? No me acuerdo En esta tiendecita vendían los alfajores Vendían el dulce de leche Vendían la masa para las empanadas Y de ahí es donde se compraba pago el guaraná Y el guaraná también lo vendían sin azúcar Creo recordar ¿Y este es con azúcar? Este es con azúcar Yo he cogido uno Yo no he mirado si había No, no había, no había otro Que recuerdo que no me gustaba mucho ¿No? No me gusta ¿Sabéis como jarabe? Me recuerda un montón a En Mallorca es típico La piña miret No sé si todavía sigue o no Estando Pero el sabor me recuerda un montón Cuando yo lo bebía Eso era muy pequeño Y era una botellita Este es el mirador Y mirad Allí está la ciudad La típica imagen que se veía En la serie Anatomía de Grey Ya nos íbamos del parque Y la casa de justo al lado Está decorada de Halloween Y aunque quiero hacer recorrido Por casas que decoran Lo que pasa es que las decoran más Para final de mes Para la noche del 31 de octubre Cuando es el truco, trato y todo Todavía no hay muchas Ya empiezo a ver alguna Y mirad De esa está decorada Me he bajado para enseñaros Tiene la lucecita en naranja Tiene colgado esto El porche tiene todas esas calabacitas Y allí en el arbusto Tiene el esqueleto Súper mono Y este al lado También tiene las calabacitas En el porche Estamos paseando por el típico barrio residencial Estamos flipando con las casas Que estamos viendo Mirad qué casoplón Mirad, está justo enfrente Qué preciosidad Y justo ahí detrás está el mar Tiene que tener unas vistas súper bonitas Esta es la vista que tienen las casas Literal Que nosotros ahora mismo Estamos en la calle de las casas Y mirad qué pasada Mirad esta calle Qué pasada Las casas aquí como más antiguas Y allí al fondo La ciudad Mirad Gigi Qué entretenida Mirando casas Y barrios residenciales Por Seattle Va ahí de pie Tan a gustito Estamos mirando en Pinterest Para el tipo de cuadro Que queremos pintar Porque básicamente nos gusta un artista Ya os lo diré el día que hagamos todo Y os lo enseñaré todo No sé, me parece una actividad súper divertida Yo creo que tanto Nos va a quedar un auténtico churrazo Como puede quedar chulo La clave están los colores Acabamos de llegar a la mega tienda Esta de manualidades que os digo Y no os voy a hacer tours por toda la tienda Pero os voy a enseñar Las dos cosas que más me llaman la atención Que es justo enfrente de la puerta Todo lo de Halloween al 40% Y todavía no ha llegado Halloween Esa es una cosa muy común en Estados Unidos Que ponen las ofertas No hace falta No es como en España Que muchas veces las ponen Cuando ya ha pasado reyes Por ejemplo Cuando ha pasado Navidad No, aquí te las ponen incluso antes Para que te lo gastes Y para quitarse cosas del medio Y toda esta zona para allá Ya está llena con todo lo de Navidad Pero lo de Navidad Lo voy a guardar para otro vídeo Ahora sí que os voy a enseñar Lo de Halloween Y cartelito con que todo de Halloween Bueno, aquí está lo de Las fiestas Y más de pastelería Y así está al 40% Pero en realidad Todo lo de Halloween Está al 40% Ahora os voy enseñando Tienes esto para clavárselo A los cupcakes O a las magdalenas Es comestible Esto es para hacer galletas En esta parte de aquí Tienen lo de Acción de Gracia Y mirad Todo lo de Acción de Gracia Al 30% Y queda un mes y medio Para Acción de Gracia Mirad que monada Los pavitos Aquí esto Con forma de bellota Super mono Y diferentes cacharros Muy en la línea del canal Tenemos todas estas florecitas Para decorar Mirad, estas me parecen Super monas En este color Así crudito Super monas De Halloween Han arrasado bastante Ya veis que hay Bastantes cosas agotadas Y esto está a 99 céntimos La guirnala Estas de luces Por ejemplo Con el candy corn O estas con las calabacitas En la línea de otoño También tenemos Las roscas estas Para la puerta Mirad los cacharros estos Estaban llenos De tumbas grandes Esto mirad Donde me llega Y está agotado Para que veáis Que la gente Realmente se gasta dinero En este tipo de cosas Todo esto también Es de decoración Hay diferentes Roscas así brillantes Con muñequitos Tienen un apartado Lleno de los muñequitos Estos para que tú Te puedas hacer La tuya sola O sea Esta tienda es como Que te vende Cosas para hacer manualidades De todo De coser De pintar De pulseras De todo Y luego también Tiene decoración Mirad este signo Que es chulo Que pone Como que la autovía Está encantada O la calle Está encantada Me gusta Tumbas Y cosas así Para el jardín Que también cuestan 40 Están al 40% Y mira Dice Pau Que si pasas La mano por delante Hacen cosas Esa no Pero esta sí Esta se enciende Al pasar por delante Aquí tienen un montón De paquetitos De estos De pegatina Y de cosas Para hacer guirnal Para los niños Con diferentes estampados Y están estos De monstruos Para pintar Todo esto De Thanksgiving Para hacer manualidades Para los niños También Tienen todo esto De disfraces Y esto Para decorar Los regalos No sé Que regalos Se decoran De Halloween Pero bueno Aquí tienen Como más Lascitos De estos ¿Veis? Te venden aquí Coronas diferentes Para que tú te hagas La tuya Y un montón De flores Para que la decores Acabamos de llegar a casa Son las 8 de la tarde Y parece que son Las 2 de la mañana Estamos muertos Pau se va a la ducha Y yo he decidido Que voy a cerrar el vlog Porque es que Ya les estamos cansados Yo digo Pau estoy tan cansada Que me siento Como si estuviera mala No sé Tengo ganas de Poner qué Sí, bueno eso He dormido muy poco Esta noche Porque anoche Me acosté tarde Haciendo cosas En el ordenador Y esta mañana Me levanté temprano Me duché Me bajé abajo A seguir trabajando Entonces como que He dormido poco Esta semana también Ha sido un no parar Mentira Ahora tengo que subir El vídeo Y hacer la miniatura Que eso sí que Me lo he dejado Sin hacer esta mañana Así que Eso Por eso dice Pau Que explique Porque me siento Como muy cansada Porque no sé Nada Voy a enseñar el cuadro Que me he comprado Nada Lo habéis visto En el carrito En realidad Es este tamaño Y yo la tienda Lo veía enorme Y ahora ya no lo veo Tan grande Pau Hemos comprado Un montón de pinturitas De los colores Que nos gustaban Esperemos que salga Lo que tenemos en mente Y le he dicho Pues si quería ponerse ahora Pero va a ser ponernos Y nos va a dar pereza Nos va a dar sueño Así que no nos podemos Poner ahora Supongo que nos pondremos Igual mañana Y eso que se oye por ahí La señorita pidiendo de comer Así que Nada Voy a cerrar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Esta tarde de otoño De no lluvia En Seattle Eso no tenía pensado Grabar O tenía pensado grabar Pero he empezado Súper tarde el vlog Pero creo que al final Hemos tenido una tarde Súper entretenida Así que espero que os haya gustado Esta tarde con nosotros Y nada Que si es así Me deis un súper like Que os suscribáis al canal Que me dejéis los comentarios Qué tipo de vídeos Os apetece ver Además de los que ya os he dicho Que van a venir En los blog Por cierto He grabado poco En la tienda de manualidades Porque he pensado Que os he enseñado Como muchas tiendas últimamente Y tampoco quiero saturar con eso Pero eso Que si os gustan Y si queréis más tiendas Que me lo dejéis en los comentarios Y nada Que yo os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!